Hermanos y familia de Manajordán, Dios les bendiga, bienvenidos a este nuevo episodio. Hermanos míos, en este canal estamos acostumbrados a ver herejías, apostasía, en sus máximos niveles. Pero hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. Entre más pasan los días, más apostasía va a salir, más cosas extrañas vamos a ver, nuevas modalidades, porque Satanás no descansa. De hecho, antes de ver al predicador o pastor que hace una exposición de la palabra extraordinaria, donde le llama a las personas que practican todas estas cosas emocionalistas, y espero que lo escuchen y aprendamos muy bien que todas estas cosas están muy mal hechas. Obviamente estamos hablando a los que verdaderamente practican ese tipo de cosas. Vamos a comenzar con este impresionante video. Y por favor, díganme en los comentarios qué piensan de esto. Son tres casos, son tres casos que les voy a mostrar a ustedes. Entonces, díganme qué piensan de esto. El último es el más increíble. Vamos a mirarlo. Iglesia cobrará 6 mil dólares por profecías. La Iglesia Betel en California se ha convertido en el foco de críticas luego de que se hiciera conocido que cobrarán 6 mil dólares a cada miembro de su congregación para un evento donde se entregarán profecías. El evento, denominado La Cumbre del Rey, organizado por el profeta líder Chris Bawarn, busca enseñar a definir el éxito profesional de quienes asistan. Tengo un podcast llamado Catalizadores Culturales, donde entrevisto a personas que tienen un corazón para transformar la cultura. Y estaba moderando una entrevista con algunos de los líderes de la Escuela de Profetas, como Dana, McCollum, Bethany y Hailey. Y mi equipo había preparado preguntas para que... Esto es típico de las iglesias de prosperidad. Ahora comprenden por qué, Mara Jordán, estamos en contra de ese tipo de evangelio. Un evangelio que te habla de éxito, de fortuna, de cómo ganar grandes cantidades de dinero y cómo solucionar tus finanzas. Y entonces, como la gente está buscando eso, las iglesias son llenas, son llenas, son multitudes. Pero los que buscan de Dios verdaderamente, allí en esas grandes multitudes, contarás escasamente 50 personas. Y eso que estoy hablando de muchas, que vayan a buscar de Dios con sinceridad, buscando salvación y arrepentimiento. Estoy poniendo muchas, 50 personas, por ser pues como un poco generoso. Pero, realmente, la cifra va a ser mucho menor. Hermanos, este evangelio, a ti, estoy hablando, ojo hermanos míos, al que practica este tipo de evangelio, ese evangelio te va a llevar a la perdición. Si no reaccionas viendo esta información. Continuemos, porque esto apenas está comenzando. Este evento especial está meticulosamente organizado para conectarte y darte más de Dios, aseguró el profeta. Es impresionante que digan que al participar de esto y dar tus 6 mil dólares por las profecías que supuestamente le manda Dios a estos personajes son innombrables, mejor dicho. Ellos dicen que si tú das 6 mil dólares por estas profecías, entonces tú te acercas más a Dios. Mejor dicho, la persona que se preste para esto. Pero, perdóname, la persona que haga esto está sobrepasando la raya, perdóname, la raya de la ignorancia. Por no decir cosas peores. Hermanos, estamos en tiempos de una apostasía absoluta, aterradora, de la cual debemos de huir. Ahora miremos el otro caso. Hermanos, esta práctica que tú estás viendo en este momento es una práctica que salió últimamente. Pastores que son llenos de fábulas, de fantasías, niños espirituales que se imaginan cualquier cosa y ponen a las otras personas que tampoco saben de la palabra y los ponen a orar silla por silla para que la gente venga y se siente. Pero, hermanos, eso no es bíblico. Ningún apóstol, ningún registro bíblico hay de que estas prácticas se deben de hacer o que nosotros como cristianos tengamos que hacer cosas semejantes. No, hermanos míos, nosotros estamos llamados a orar para que Dios mande obreros a la mies. Porque es que obreros hay muy poquitos. Obreros verdaderos, muy pero muy pocos. Hay obreros fraudulentos. Eso sí hay en cantidades. Pero obreros verdaderos no los hay. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 47. Hermanos, dice así, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Vuelvo y repito, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién nos añadía? Nuestro Señor, Él mismo. Acuérdese, eso lo he enseñado muchas veces. Nosotros no buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros y nos halló. Debes de estar muy agradecida tú y tú, hermano mío, por esto que hizo el Señor por ti y por mí. Yo estoy muy agradecido por esto, por esta bendición, por ese beneficio que yo he recibido, porque Él me permitió conocerle, amarle y creerle y obedecerle, que es lo más importante. Bueno, hermanos, ¿qué sucede aquí? Aquí hay algo. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor añada a la iglesia más personas? Tenemos que alabar a Dios en espíritu y en verdad, con el corazón, obedecerle. Y teniendo favor con todo el pueblo, ayudando al pueblo. Ayuda al pueblo, interésate por él. Así no tengas económicamente que darle a un necesitado, pero visítalo, acompáñalo. Cuando tú haces esto, las personas se van a sentir agradecidas, no contigo solamente, sino con el Señor, y van a querer ir a la iglesia. Pero si tú no has buen testimonio y tú mantienes haciendo miles de disparates en la iglesia y que porque tocas una silla la gente va a llegar, no, hermanos míos. La miez es mucha, los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar para que Dios mande obreros a esa miez. Obreros verdaderos. Eso es lo que hay que hacer nosotros, pero podemos orar en nuestra casa, en la iglesia, en cualquier parte, pedirle al Señor esto, pero no hacer este tipo de cosas porque no son bíblicas. Aunque pues muchos dirán, pero eso no está malo hacerlo. Hermano, si no está en la Biblia, yo no lo practicaría. Personalmente, pues lo digo yo. Ahora, miremos el otro personaje. Miremos a este otro personaje. Que está enseñando algo que es la tercera práctica que jamás debes de practicar ni permitir que te manipulen con este tipo de enseñanza que ya vas a ver de qué se trata. Uno de estos días Dios me puso esto. Estamos lidiando con una situación de los pastores que tenemos allá afuera y bueno, tenía que corregirlo, etc. Y el Señor me dijo, considera dos cosas. Siempre tú has corregido, pero has visto siempre la fidelidad. Y dije, sí, Señor, has sido fiel. Lo tenía al frente mío y lo estaba corrigiendo. Me dijo, ahora, en esta gloria postrera, no va a ser tanto la fidelidad, sino la mayordomía. Por ser fiel te mantengo acá todo este tiempo, pero está botando el vino. Estás deshaciendo, estás haciendo cosas que no están correctas. Las almas no se están salvando por tu culpa y por la mía. Entonces, mayordomía o fidelidad. La fidelidad es importante, voy a repetir. Pero Dios me dijo, considera la mayordomía porque yo te voy a... Hermanos, cuando escuchamos este tipo de cosas, nos damos cuenta de que estos tipos están endemoniados de verdad porque ellos en sus conceptos personales quieren cambiar la palabra de Dios. Al Señor siempre le ha interesado, es tu fidelidad, es tu obediencia. El Señor no quiere, Él no quiere para nada sacrificios. Él quiere es que tú le obedezcas. La palabra es muy clara. Si tú no obedeces, no estás en nada. Él quiere es fidelidad. Él dice de mayordomía. Pero todo esto va inclinado a que la gente les obedezca a ellos, que la gente sea como subordinada y que ellos hablaron y todo lo que ellos digan, así es. No solamente este personaje, Guillermo Maldonado, sino los que son pastores, que son dirigidos por él. Estos tipos no dan puntadas sin dedal. Así hablamos acá en Colombia, o es un dicho que hay. Estos tipos no dan puntadas sin dedal. Estos hombres saben por qué van. Ellos quieren la economía de los fieles que van a sus iglesias. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Miremos aquí lo que dice la preciosa palabra. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Terrible para estos personajes. Qué triste el futuro que les espera a estos personajes. Es realmente triste. Ellos creen que Dios puede ser burlado, que Dios no se da cuenta de las cosas, de las intenciones del corazón. Yo siempre he dicho que estos personajes no creen en Dios. Ellos no temen a Dios. Ellos no le creen al Señor. Si le temieran, sabrían que tarde o temprano tendrán que dar cuentas por todo lo que ellos están haciendo. Ellos no lo creen, pero eso les va a pasar. Hermanos, todo esto viene acompañado de algo, del emocionalismo de la gente. Todo lo que ustedes ven en este preciso momento o en este episodio va acompañado de emocionalismo. porque le creen a estos hombres, porque les hablan bonito, la gente se emociona. Escúchame bien, mi amor. No le supliques amor a nadie. El que te quiere a ti en su vida te va a traer a ella. Y el que no te quiere en su vida, tú tampoco lo quieres en la vida tuya. Si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo. ¿Dónde está la reina? La gente no disierne. La gente está practicando cosas impulsados por el emocionalismo porque no han madurado. Y mientras que una persona no madure espiritualmente, está propensa a caer en las garras de estos personajes. Escuchemos a este pastor y por favor, pon en práctica lo que él dice. Uno no busca a Dios con las emociones. Uno busca a Dios es con su espíritu. Amén. Las emociones hacen parte de mi humanidad y no deben usarse para buscar a Dios. Ahora, lo que tiene valor no es sencillamente que sintamos su presencia ni que lo amemos con nuestras emociones sino que obedezcamos lo que el Espíritu Santo nos enseña. Amén. Y que vivamos según lo que Él nos revela en nuestro espíritu. Es decir, usted puede venir a la iglesia y emocionarse bastante y puede cantar y hacer palmas y gritar y saltar y se llenó de una emoción pero si usted no le obedece a Dios en la vida cristiana su emoción es un engaño. Hermanos, lo más engañoso de hecho, la palabra dice que lo más engañoso que tiene el ser humano es el corazón. Cuando uno se engaña a sí mismo es un gran peligro para la vida espiritual. Porque este camino, como dije es espiritual y hay que andarlo en el espíritu por eso es que el diablo intenta apagarle a usted el espíritu para que usted viva en la carne y eso no se lo puede usted permitir jamás Satanás no solo utiliza los sentimientos aunque este video para allí la información o la enseñanza que da este varón es apropiada para que tú sepas que Satanás aprovecha eso que tú tienes el emocionalismo y el emocionalismo es una debilidad porque tú estás siendo manejada y manejado por tu carne y nosotros somos espirituales nosotros los cristianos somos espirituales y tenemos que ser manejados por nuestro espíritu o sea que el espíritu santo sea el que el que maneje absolutamente todo nuestro ser sobre todo cuando estamos en la iglesia entonces hermanos míos hay mucho para aprender para practicar para autoanalizarse por favor analiza dime qué piensas en los comentarios de esto crees que eres emocional por favor examínate muy bien no tomes esto como un ataque toma esto como una enseñanza porque el señor quiere adoradores en espíritu y en verdad o sea él quiere hijos espirituales no carnales hermanos míos hasta aquí el video del día de hoy por favor díganme en los comentarios qué piensan de todo esto nos veremos prontamente Dios les bendiga a todos chao chao